Un niño de un año y ocho meses de edad falleció luego de ser atacado por un perro en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz. Tras percatarse de lo ocurrido, familiares trasladaron al menor a una clínica, sin embargo, falleció en el camino. Y justamente para darnos más detalles, seguimientos sobre este caso, nos enlazamos contigo, Isabel Samudio, nuestra corresponsal de Milenio en Veracruz. ¿Cómo están las cosas ante esta tragedia, Isabel? Buenos días. Buenos días. Pues efectivamente una tragedia la que vivió esta familia de la comunidad de Acasónica, aquí en el municipio de Paso de Ovejas. El pequeño de un año y ocho meses estaba jugando con su hermano. Se acercaron a donde se encontraba Chiara, una perra pitbull. La perra estaba amarrada y cuando se acerca el más pequeño de ellos, el niño de un año y ocho meses, es atacado por el animal. Lo mordió, se desangró y el pequeño fue subido junto por parte de su familia a un taxi. Sin embargo, apenas llegaban a la cabecera municipal de Paso de Ovejas, a la colonia San José, cuando el pequeño falleció. Ya no pudieron llegar al hospital, se trasladaban al hospital del municipio de La Antigua, en Cardel, que era el más cercano que tenían ahí de Paso de Ovejas. Las personas, lamentablemente, no pudieron hacer nada por el pequeño. Este es el tercer ataque de este tipo que ocurre en menos de un año en Veracruz. Este año, en abril, el 4 de abril pasado, en Coatepet, una adulta mayor y su nieta fueron atacados por un perro. También un perro así, en las mismas circunstancias, se le pasan, lo atacan. La señora fue la que se llevó la peor parte de las heridas, de las lesiones. El año pasado, el 22 de mayo, en Gatollán, otro municipio de Veracruz, en la zona centro, también fue atacada una joven de 29 años por otro pitbull. Afortunadamente, en estos casos, no perdieron la vida. Lamentablemente, en el caso del pequeño, sí. En la mayoría de estos hechos, el animal ha sido sacrificado. En este caso específico, aún no se conoce qué van a hacer con la perra, porque finalmente el animal no andaba suelto, estaba amarrado en su casa, muy cerca de la casa donde vivían los pequeños, donde ocurrió esta tragedia. Se le acercaron y fue lo que sucedió. La muerde, muerde al pequeño de solo un año, ocho meses, y lamentablemente fallece. Isabel, el dueño de este perro se ha pronunciado o algo para ayudar mínimo en este tema de los gastos que se tendrán que realizar por el funeral y demás. Entendemos que el perro estaba amarrado, que el perro estaba en su casa, que fue un completo accidente. El bebé de un año, ocho meses, no sabía a qué se iba a enfrentar. Él vio un perrito, punto. Él quiso tocar un perrito. No sabía la peligrosidad de este perrito. ¿El dueño de este perro se ha pronunciado al respecto? Hasta el momento no se conoce. Lo que sí es que la familia del niño está señalando que son los responsables, ellos, los dueños del perro, de lo ocurrido. Sin embargo, bueno, dadas las circunstancias, pues sí, como dices, fue un accidente. El animal se estaba amarrado. Quizá por el hecho de estar amarrado es que se tornan más peligrosos. Pues sí, la verdad es que cada que hablamos de que un perro ataca a un niño o a una persona, no queremos estigmatizar, pero en la mayoría de las ocasiones es este tipo de raza de perros que lo hacen. Así que, pues seguiremos, por supuesto, al pendiente de todo lo que surge en esta terrible historia, Isabel. Gracias por la información, nuestra corresponsal de Milenio en Veracruz, Isabel Zamudio. Que tengas buen día. Buen día.